Es muy difícil para mí. Esto es todo un imprevisto porque no tengo nada preparado. Solamente tengo que agradecer al club desde el principio. Confió en mí en 2014 cuando intentó ficharme. Sabían en las condiciones que venía por un error que yo había cometido. Y siguió confiando en mí. Eso lo voy a estar siempre agradecido. No era fácil aceptar eso. El club confió, el entrenador en su momento. Los compañeros me trataron de maravilla desde que vine. Y siempre voy a ser un agradecido por el trato que tuvieron conmigo. Después, toda la gente sabe el esfuerzo, el sacrificio que ha hecho uno estos últimos años. Y antes de venir al Barça para cumplir un sueño de jugar en el mejor equipo del mundo para mí. Y siempre lo dije. También ser consciente que se termina una etapa del cual tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice. Por llevarme amigos, porque son muchos años y me llevó amigos. Eso me deja feliz también, el de despedirme de la gente del club ayer y que vieran que se iba, aparte de un jugador, de como muchísima gente ve, se va un ser humano que tiene sentimiento. A mi familia, que son los que han soportado y vivido todo conmigo. Lo bueno lo han disfrutado muchísimo. Lo malo me han bancado más todavía, porque sabiendo las dificultades que he pasado acá, las cosas que hemos vivido, ellos saben el sufrimiento que yo viví, pero me voy a quedar con todo lo lindo que viví acá en el Barcelona, con momentos espectaculares. Que mis hijos me vean levantar trofeos, que me vean hacer goles, que me vean jugar al lado de jugadores increíbles, maravillosos. Que me vean al lado del mejor jugador de la historia, de lo que hay en el fútbol. Y eso para mí va a quedar siempre en el recuerdo. Agradecer a la afición por todo el cariño que me brindó desde el principio, hasta el último día. Agradecer a la afición por todo el cariño que me gustó.